Es un coche que si cae puede salir en la calura. ¡Vamos! ¡Es un Lego! Sabían que no hacían falta. Las castañuelas. Las castañuelas. Sabían que no hacían falta, seguro. Son profesionales. Seguro. Castilla Andrés. Y una moto de mi hermano. Ellos son los grandes protagonistas de la mañana del Día de Reyes. Sus caras y sus comentarios lo dicen todo. Sus majestades de oriente han dado en el clavo y han encontrado los regalos que les habían solicitado en sus cartas. El proceso es inmediato. Una vez desenvuelto el regalo, lo mejor es ponerse enseguida a jugar. Los reyes también entienden de moda. Y por supuesto del mundo del motor. Además han repartido muchas bicicletas para los intrépidos que quieren empezar este 2024. Con nuevas aventuras. A veces, Melchor, Gaspar y Baltasar sorprenden por el tamaño de los regalos que dejan junto al árbol. Sus majestades también agradecieron que les dejaran viandas y agua para reponer energías en una noche tan larga. Felicidad muy repartida en todos los hogares segovianos, niños y niñas que son tan buenos, que han recibido la merecida recompensa, aunque a veces sea difícil de creer. No me lo creo. No me lo creo.